Los verbos que cambian de raíz, ¿no? El primer verbo que cambia de raíz es el verbo entender, son los verbos que cambian de la E a la IE, como entender, como ver, tienen esto una forma de bota, entonces cambian primera persona, que si ya lo entiendo, cambian la segunda persona, que esto entiendes, él entiende y ellos entienden, en nosotros y vosotros es igual, ¿no? Nosotros entendemos y vosotros entendéis, ok, verbos similares a entender, que cambian de la E a la IE, es empezar, que ya dije empezar o comenzar, pensar, ¿qué es pensar? Perder, ¿qué es perder? Perder, y querer, y otro que también cambia de la E a la IE, es tener, pero este solamente cambia la segunda persona, que es tú, pero lo que tienes, él tiene y ellos tienen, sí, lo mismo o igual en venir, ¿qué es venir? ¿qué es venir? Perder, ¿cómo? Entonces también cambia la segunda persona, que es tú, la forma tú, pero no tú vienes, él viene y ellos vienen, nosotros y vosotros es igual, venimos y venís, ok, el verbo que cambia de la E a la IE, también va a ser en forma de bota, es servir, ¿qué es servir en inglés? Cambia, por ejemplo, yo sirvo, tu sirva, se sirve, y ellos sirven, nosotros y vosotros es igual, ok, verbos similares a servir es medir, ¿qué es medir? Medir, pedir, to ask for, y repetir, y teñir, Ok, otro verbo que cambia, también que cambia de raíz, es los verbos que cambian de la O a la UE, como almorzar, la primera persona es tu almuerzo, y tu almuerzo es una almuerza, y ellos almuerzan, igual vosotros y nosotros quedan igual, ok, otro que cambia es el verbo jugar, recuerden que el verbo jugar lo usan para jugar como deportes o juegos de mesa, la conjugación, cambia de la U a la UE, por ejemplo, yo juego, primera persona, tú juegas, él juega, y ellos juegan, nosotros y vosotros es igual, ¿no? piensan, ellos piensan, y ellos piensan, vamos a practicar con querer, que tú, en presente, que quieres, muy bien, los lunes yo almorzar, los lunes yo almuerzo, tú, poder, eres tú, puedes, sí, pero, yo, preferir, prefiero, que siguiente, yo almuerzo, nosotros, almuerzamos, es igual, nosotros comenzamos, tú, comienzas, tú juegas, ella, juega, cerrar, tú y yo, o pararse, 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 ya lo puedo ver, pero vamos, gracias, pararse, pararse, o ir, no le pueden ayudar, no le pueden ayudar, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, es, yo oigo, Melissa, ella decir, muy fácil, ella decir, bueno, si alguien aquí tenía más piedras, si quise, yo voy a empezar, yo voy a empezar, ¿Sawana y Sara? ¿Sawana y Sara? ¿Rápido? Yo voy a empezar, eso es fácil, ¿sabes bien? ¿Muy bien? ¿Sí? ¿Y Sawana? No, no, es como esto, no, yo empiezo, yo empiezo, ¿ok, Sara? ¿Qué te pido? Tres, señor, sí, 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 sí. Ah, tres espacios, tres, uno, dos, tres, y Sara, ¿ok, muy bien? ¿Qué siguiente? Nanet y Nita, Con Z Creo que este grupo ganó, tiene más personas Dos espacios Uno, dos Pero tiene más personas, es que ganaron Lo siento, ellos tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco personas Contra cero personas Es que ganó el grupo rojo Ustedes chicos, con su pareja, escribirlo, las oraciones Escribirlo con su pareja, con su compañero La semana Número uno, la camioneta Negra De La camioneta negra Aquí está mal ¿Por qué está mal ahí? Porque dice suyo Porque cuando tenemos estas palabras E y E juntas Tienen que haber una Cuando tenemos que juntar, ¿no? Como está allá Del sobrino Del sobrino, un error Menos uno Cuesta, menos dos Tres ejos con mucha delicadeza Bien, ¿no errores? Está muy bien, no hay ningún error Número tres Vamos con el número tres Tus parientes Vuelan a París La semana próxima ¿Verdad? 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 Bien, ¿y este? Tus parientes ¿Volan? No, mal Es vuelan Vuelan Cambia a UE Tus parientes Vuelan a París La semana próxima ¿Verdad? Ok, aquí es Menos tres errores Ok, número cuatro Esas enfermeras amistosas Atienden, muy bien A los pacientes Con gran amabilidad ¿Error? No No, no hay error ¿Está muy bien? Ok ¿Los hijos de Laura y Paco Quieren pasar en vacaciones? Las vacaciones Sí, es Las vacaciones ¿Es menos qué? Menos cuatro, ¿eh? ¿Es menos cuatro? En la playa En la playa Recuerden que vacaciones Siempre es plural y femenino Las vacaciones Que los hijos de Laura y Paco Quieren pasar Fortuna R Las vacaciones En la playa ¿Los? 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 Nosotros ¿Los? 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 ¡Los? ¿Los? ¿Tu pregunta? ¿Los? Felipe Pulle ¿Puedo hacerlo? ¡Gracias!